¡Hola! Estoy en Barcelona, en la futura Rambla de Canaletas. En este capítulo de Barcelona Memory vamos a descubrir cómo y cuándo Barcelona pudo deshacerse de las murallas que la aficionaban. Esta es su historia. En la Barcelona de mediados del siglo XIX, algunos indianos estaban llegando a la ciudad con sus fortunas para jubilarse entre los suyos. También llegaban campesinos arruinados desde otras comarcas de Cataluña para trabajar en alguna de las casas fábrica del Raval, que hasta hace poco habían sido huertos. Las fachadas de los pisos estaban negras de tantos humos que soltaban sus máquinas de vapor. Era la ciudad más congestionada de Europa. La densidad de población era cuatro veces superior a la actual. Unos 187.000 vecinos vivían apiñados, sobre todo en el actual casco antiguo y en la Barcelona. Rodeados de seis kilómetros de muralas que ya no tenían sentido ni a nivel estratégico ni defensivo y que impedían su crecimiento. La única forma de crecer era añadir plantas a los edificios ya existentes o levantar arcos entre las calles, la mayoría estrechas y húmedas, para crear nuevas viviendas entre los interespacios. Paradójicamente, frente a la ciudad había un llano casi yermo que doblaba por veinte las dimensiones de la ciudad, considerada como plaza fuerte militar. Barcelona había sufrido en unos 70 años siete asedios. Por ello, estaba prohibida toda edificación en ese llano a menos de 1.200 metros de la muralla, la distancia de un tiro de cañón. De Europa estaban llegando doctrinas higienistas que proponían mejorar la solubilidad de las ciudades, derribando las murallas para ganar en espacio, ventilación y luz. En 1838, el varón de Mer y la junta de Ornato ya habían propuesto ampliar la ciudad entre los baluartes de Talleres y Junqueras, pero todo quedó en una petición desatendida. El ayuntamiento se hizo eco de las demandas ciudadanas. Convocó un concurso de ideas sobre las ventajas de tirar los muros. Lo ganó Perafélip Monlau, afamado científico y médico-higienista. Jaime Balmes, pensador y teólogo, también publicó artículos defendiendo su derribo. En julio de ese 1854, un inesperado acontecimiento estaba a punto de paralizar la vida cotidiana. El cólera estaba llegando a España. En Barcelona al principio hubo pocos casos, pero pronto la propagación del mal tomó el carácter de una epidemia horrorosa. El terror se apoderó de los barceloneses. Los que podían permitírselo abandonaban la ciudad para refugiarse en las poblaciones vecinas. Las calles se quedaron sin vecinos. Los comerciantes también echaron el cierre a sus negocios. Hacía poco que se había abierto la calle Fernando VII para comunicar la Rambla con la Plaza de la Constitución, actual Plaza de San Jaume. Era la más comercial. Estaba tan vacía que el musgo apareció entre los adoquines. Solo quedaron en la ciudad los obligados por el deber, como los boticarios, herbolistas, los médicos y los obligados por la miseria. La Casa de la Caridad y el Hospital de la Santa Creuno daban al abasto con tantos enfermos. Algunas familias con algún miembro infectado lo abandonaban dejando un ataúd en la puerta del piso. Los gorriones, golondrinas y vencejos también desaparecieron del cielo. Nadie sabía si la infección había llegado con los barcos del puerto o si era una cuestión de las aguas. Sospechando que el microbio causante de la epidemia estaba en el aire, las autoridades ordenaron que en los cruces de las calles encendieran hogueras. Densas columnas de humo se elevaron por encima de la ciudad. Faltaba el trabajo y ni siquiera mendigar por las calles era una buena salida para sobrevivir. Para que el hambre no causara mayores estragos que la misma peste, el gobernador civil de la ciudad, el social liberal Pascual Madot, solicitó al gobierno el permiso para derruir las murallas. Ese año de 1854, cuando muchas ciudades europeas empezaban a derruir sus murallas, Barcelona tuvo el permiso militar para empezar a derruir las suyas. La Junta Revolucionaria Provisional de Gobierno de Barcelona, para deshacerse del recinto amurallado, constituyó la Junta de Derribo Ciudadana, con Antoni Rubira y Trías como director de las obras. El día más esperado durante tantísimos años fue el 24 de agosto de ese 1854, una fecha clave en la historia de Barcelona. Y se lo debemos en gran parte a Madot. En ese mismo otoño la epidemia se fue apaciguando. Había matado a 6.419 barceloneses. Las inmensas obras que se avecinaban garantizarían el sustento de los desesperados. En los primeros días se reclutaron a 7.000 hombres a 6 reales el jornal. El derribo empezó aquí, en la calle Teres. Las murallas siguieron cayendo. En 1862 solo quedaban en pie las zonas exentas de derribo por ser de titularidad militar. La muralla de mar, las atarazanas, donde había unos cuarteles, el castillo de Montjuic y la Ciudadela. Barcelona estaba lista para emprender en pocos años el Plaza Arda, que creará prácticamente desde cero la Barcelona moderna. Pero de ello os hablaremos en otro capítulo. Si quieres estar al día sobre nuestra serie, suscríbete a nuestro canal. También puedes contribuir al mantenimiento del canal con una mínima aportación, uniéndote como miembro. Verás los vídeos antes que nadie. No olvides clicar la campanita para que YouTube te recuerde cada sábado el estreno de un nuevo capítulo. También tenemos web y estamos presentes en Facebook e Instagram. La población era cuatro veces superior a la actual. Unos mil... El derribo empezó aquí, en la calle Tallés. Las murallas... El derribo empezó aquí, en la calle Tallés. Las murallas siguieron cayendo hasta 1800. Para. Sospechando que el microbio causante de la epidemia estaba en el aire, las autoridades ordenaron. Sospechando que el microbio causante de la epidemia estaba en el aire, las autoridades ordenaron que en los cruces de la cal que en los... Sospechando que el microbio... Mira, José Luis, Gracias.